Stuart estaba con su amiga Lola, cuando llegaron unos amigos con una gran sorpresa, ir a la discoteca. Así que todos juntos contentos se marcharon, pero al llegar otra sorpresa se llevaron, pues los gatos allí estaban y querían batalla. Les tocó salir corriendo, mientras los gatos les iban persiguiendo. Entre tanta carrera, Stuart y Lola se perdieron. Todo parecía solucionado, pero perros y gatos salieron por todos los lados. Una gran pelea pudimos ver, donde los perros llevaban las de perder, y de repente, tras un momento, los gatos a los perros comenzaron a comer. Stuart se despertó, solamente lo soñó, y de Lola se acordó.